Casi por si se le escapa algo Y siendo además julgado por los aficionados ¿Se magnifica por el momento? Quizá por el momento, pero es habitual que, bueno, cuando hay entrenamientos, a veces haya, lo que llamamos, un pique, ¿no? Entre jugadores, ha pasado muchísimas veces Una opinión personal, obviamente, pues, que tiene que tener una relación así que o no es Neil Estoy muy feliz de ser jugador del Barcelona He conseguido mi sueño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!